El dominio de la materia es el nombre de esta exposición desarrollada conjuntamente por las comunidades de Madrid y Valencia. La obra principal de Mariano Benllure, nacido en Valencia pero con vida en Madrid, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Los dos presidentes apoyando la cultura común. 165.000 empleos dependen de la actividad cultural en las dos comunidades. Y 32.800 empresas culturales existen en nuestras comunidades. Y emoción en palabras de la nieta del artista 51 obras, la mitad se expone por primera vez en España. Lo que me entusiasma de esta exposición es que se puede admirar todo lo que él hacía, no solo los grandes monumentos. La cultura ha precisado Ignacio González, tiene que tener también perspectivas de futuro. Nuestra oferta cultural es extraordinaria pero tenemos que ponerla en valor si queremos seguir compitiendo con otras grandes ciudades como Londres, París, Berlín, etc. Hasta el 30 de junio en Madrid, luego a Valencia.